Aquí vemos la graciosa entrando a Caleta de Cebo y por este lado vemos Pedro Barba. Ahí vemos todo el poblado de la graciosa. Las casas, los apartamentos, los bares, para comer el pescado fresco, las papas rogadas, el mojo. En la graciosa la gente vivía siempre de la pesca, sobre todo de la pesca eran pescadores, pero ahora últimamente también viven del turismo y de la gente de otras islas que van a ver la graciosa. Los restaurantes, las tiendas, los bares. Justo detrás de esa montaña está Alegranza, Roque del Oeste. Montaña Clara y la graciosa, y forman parte del archipiélago Sin Hijo, justo con el Roque del Este que está enfrente de Órsula. Está más separado. Aquí ya estamos entrando a la graciosa. Y justo ahí, de ahí donde sale el barco, donde están los roques, detrás de esos roques está el puerto de Órsula. Y justo esta montaña que estamos viendo es la montaña de Errico, donde la gente bajaba para ir a la graciosa. Y justo aquí, vamos a verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí la zona del restaurante El repicado de papa Ya estamos llegando a Caleta de Cebu Aquí vemos los arcos que hacen las excursiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!